Deja tu like y suscríbete al canal ahora mismo Si quieres conseguir 20.000 euros después de este chasquilo Y recuerda que me puedes seguir en Instagram Porque por ahí subo fotitos muy sexys Y aparte tenemos que llegar a los 10.000 seguidores Que queda muy poco En el vídeo de hoy voy a trolear a streamers Voy a sorprenderlos con skins hackeadas O skins muy extrañas en concurso de moda ¿Cómo hablaremos esto? Ya veréis gente Porque se han metido a unas islas las cuales Hay unos cuantos secretos que no mucha gente sabe Veremos las relaciones de cada uno de ellos Son muy graciosas y no tienen desperdicio Bueno gente pues ya estamos aquí Bienvenidos al concurso de moda De skins tochísimas De skins que vamos que son muy buenas El premio pues serán así unos mil pavos Vamos a ver lo que nos tiene preparado la gente Así que venga vamos para allá para partida Bueno chicos pues ya estamos aquí en el concurso de moda Que pase el primero por favor Gente está todo el mundo preparado para ir Así que vamos a avanzar Avanzar, avanzar, avanzar Las primeras rondas no vamos a hacer nada extraño Porque si no puede sospechar Así que vamos a ir aquí a ver si viene la gente Vamos a ver que nos lleva Bueno bueno la Kinder Rubí Que la regalaron Pero bueno El baile me gusta la verdad Así un toque espacial Y la mochila a ver Las bolas de The Greer A ver el pico que no lo he visto bien Uh pico de Harley Quinn Un conjunto que para mi opinión un poco tryhard Pero bueno vale Este lo acepto Vale va está analizando a todos Está analizando a todos Parece que le gusta Parece que le gusta Que le encanta Hombre mi amigo Thanos el inventable A ver que nos lleva por aquí El pico de El pico de Kratos Que bueno no le queda mal La skin de Thanos normal El baile pues el baile este de Kratos Mochila no tiene Esa ha sido un punto ahí un poco Pero bueno Venga pasa A ver el manzano Bueno la skin de Apple La skin de Apple Que nos lleva el baile ese de la victoria Sigue ahí está analizando a otro Vale yo de momento En esta primera ronda No tengo en mente Hacer nada extraño Voy a picarle Le da absolutamente igual Que le pique Vale 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 Uff Que difícil la decisión Pero Venga os lo dejamos pasar Pero para la próxima vez Fórzate eh Venga A ver siguiente Vale 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 Soy yo el siguiente Soy yo el siguiente Tengo bastante negra ¡Nace! Ah Toma el por culo Rubí Esa El baile ese que me lleva De chill El pico Venga nada mal Me gusta porque ese quien ha sido un poquito Traijara Así molona Y encima que chica Venga pasa Le gusta Le gusta Le gusta Avanzamos 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 Ahora Cuando estén todos dentro Vamos a hacer La juca Iremos con esto por aquí Y bueno Hago una trampa En este mapa Ahí Que no mucha gente sabe Ya veréis Bueno Siguiente ronda La temática que me gustaría ver Es de esquinas y Molonas Equin Traijar Esas que son así muy buenas Venga Equin molona Vamos Vale acaba de decir que vayamos todos con el a la delta Salto bien Y me voy sin que se den cuenta Me voy sin que se den cuenta Aquí Me he metido aquí Es una sala secreta Únicamente lo sé yo Y aquí me puedo cambiar de skins Ponerme hackeadas Pero es que aparte aquí tenemos Cosas muy bonitas Y tochas Ya veréis Ya veréis Aquí Nos vamos a convertir ahora mismo en Ya veréis Me vais a flipar Tú Tano Sé que tienes el cuerpo así muy gordo Y te da muchas balas Si no puede ser Lo siento amigo mio malote Tú Aquí te dan más 200 Que vida Lo siento bro ¿Tienes alguno Rubi? A ver el graffiti No se ve Ujo el graffiti que nos lleva Me gusta Me gusta Vale es el momento Aún queda gente Aún puedo dar el pego Me pongo aquí sin que se den cuenta Me pongo aquí sin que se den cuenta Me pongo aquí Se queda flipando Ni se inmutan tío Ni se inmutan ¿Por qué no se inmutan? Bueno Por el graffiti Y el outfit así En general Yo digo que pase Digo que pase Apanzo yo Apanzo yo Pero 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 ¿Qué es esto? Anda anda Pasa 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 A ti Y te pregunto nada Yo ya me he calentado Yo lo siento Mi gran amigo Tony Pero me he calentado Tú Es que Madre mía Es que la skin Rubi Es gratis tío Así vio Así no mola Tú en cambio Así tryhard Esa skin Da un poquito así De rabia Que te mate Y luego que te baile así Es que el que más me gusta Es este El bandiglú Pues venga Iros a mentalizaros Porque se viene la final Y venga venga Corre Corre Vale gente Tenemos que escoger Algo tocho Con lo que podamos ganar ¿Qué podemos escoger? El patito estaría muy tocho La calabaza también El oso A ver Siendo streamer Yo creo que le va a encantar Lo que viene a ser El enanito El enanito Le va a molar Un montón Vale gente Estamos preparados Estamos preparados Me están esperando Estará flipando ahora mismo Estará flipando ahora mismo Bueno venga Vamos a ver Los tres que quedan Bueno Venga Pasar Pasar Todo Pasar Todo Porque Voy a decidir Pasar Pasar Venga Al final Ahí Los tres Vale vale Yo creo que le encanto Yo creo que le encanto Yo creo que le molo Le molo bastante yo Es que Los dos tenéis el mismo pico Y es que lo sé Tú eres gratis tío Y tú puedes ser esas y tryhard Es que No puedo No puedo No puedo Ganador El gnomo Me va a quitar la gin gente Me va a quitar la gin Para que flipe ¿Pero qué? Espérate He ganado He ganado Mil pagos chavales ¿Verdad? ¿Estás aquí? No, 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 no Vale, vale gente Estoy compinchado Con el señor Angie Que es esta persona de aquí Y bueno Con unas cuantas más de aquí ¿Vale? ¿Vale? O sea que Vamos a empezar De una Directamente Al grano He estado analizando Algunas skins Por lo que estamos viendo Así que yo Sin más dilación De esta rondita La vamos a dejar Normalita ¿Vale? Que vaya analizando rápido Lo que vaya viendo Y la siguiente Vamos a ir entrando A salseo A lo bueno La mata La cribilla La cribilla La cribilla La ha matado Este está compinchado Conmigo Le está analizando Madre mía Ya veréis La skin Que va a tener esta persona Vale, vale, vale Va la manzanota La manzanota Yo me preparo aquí Ojo a la manzanota Que le levanta la copa Yo creo que la La ha tenido que calar La ha tenido que gustar La verdad Me toca, me toca, me toca Me toca Le hago el ovni El ovni Me doy la vuelta Ni me cambio de skin Porque es que las cosas Bueno, la gusta, la gusta, la gusta Pasamos a la siguiente fase Parece ser Así que nos vamos Con esto de aquí Ahora es el momento Tocho Se van a venir conmigo Se van a venir conmigo unos cuantos Vale, se van a venir conmigo De aquí Con pinchados Sin que se den cuenta Sin que se den cuenta La manzana sigue para adelante Parece ser Sin que se den cuenta Voy a meter, meterme De aquí Vale Ahora viene el otocho Madre mía Es que el quien gane Aquí se va a llevar Trece mil quinientos pavos O una skin de la tienda O el pase de batalla Ya lo que ellos quieren Bueno Como ya dije Siento que el pico No le queda mucho Entonces Bueno, pasa Pasa, pasa Siguiente Va a flipar Está dudando seguramente Que está diciendo Oye, ¿Dónde está la gente de aquí? Pon esto conmigo A ver, a ver ¿Qué está haciendo? A ver, ¿Qué dice este hombre? Lota Lola ¿Eso qué es? Lola What the fuck No, no Tiene que escoger ahora Después entre los otros tres Esto es una locura Hasta yo estoy sorprendido Ya no sé ¿Quién va a ganar De estos tres? Vale, vale, vale Creo que está escogiendo No sabe Está muy dudoso No sabe si escoger La hamburguesa Que soy yo La llama O La bolita de nieve La verdad Yo estaría bastante Rayado A ver, ¿Qué hace? Madre mía Casi me apunta Casi me mata La verdad que me he rayado A muerte ¡Dios! ¡Qué amasacre! ¡Qué amasacre! ¡Eh! ¡He jalado! Vale, no sabía quién soy No sabía quién soy Ay, tú me dices Lo que quieres de premio Pero espera ¿Quién eres? ¡Virtux! ¡Mira la razón! ¡Surradita, chavales! Que dime lo paso Troleando a gente 10.000 likes Y todos nos suscritos A este canal Si queréis Otra parte No sabía Doubo No sabía quién eres Casi ny